¡Encantado el azúcar! ¡Y me murió de diabetes! ¡Hermoso! ¡Hul! ¡Hace para un ladito! ¡Acá! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Celia Cruz! ¡Fuerte aplauso a Celia Cruz! ¡Azúcar! ¿Azúcar? Es que es moño. Ya es. Ahora sí. Vamos a buscar que piense que la vida no es igual. Debes saber que no es paté, que la bebé es una hermosura. Y hay que vivirla. ¡Azúcar! ¡Azúcar! ¡Pame paté, eh, patada, chiquita! A ver, papá Araxis, ahorita no. Televisa, por favor, siéntate. ¿Qué no ves que le tapas a TV Azteca? No, Televisa, no. A ver, a ver. Ahorita rueda de prensa, no se preocupe. A ver, después de comerciales, por favor. Sí se puede, sí se puede. Muy bien. No se crean, señores. ¡No! ¡Esta chica que no! Sí, 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 venga, Televisa, ya lo dejo. Ya tiene permiso, ya lo firmó su mamá ya.